Hay tantos juegos lanzándose allá afuera, que todos estamos en busca de los mejores. Hay un montón de publicidad para los Super Mario y los Red Dead en este mundo, pero hay muchos grandes juegos allá afuera que no consiguieron la atención merecida. Es por ello que en este video apuntamos a los mejores juegos recientes que por alguna razón la atención les ha sido negada, pero que definitivamente vale la pena echarles un vistazo. Antes de comenzar, si este video y sus enlaces te han parecido de utilidad, déjanoslo saber en los comentarios y podremos hacerlo nuevamente en el futuro. Ahora veremos 10 juegos recientes que merecen un segundo vistazo. Número 1 Okami HD Okami fue originalmente lanzado cerca del final del ciclo de vida de PlayStation 2, por lo cual no tuvo buenas ventas. Afortunadamente el lanzamiento para Wii fue por mucho superior, pero la mayoría de las personas con Wii compraron solamente parry games o títulos de Fierce Parry. Es por eso que afortunadamente Okami HD ha sido lanzado en PlayStation 4, PC y Xbox One, dando a todos la experiencia de uno de los juegos más maravillosos de los últimos 12 años en Full HD. Desafortunadamente, esta gema fue lanzada durante las vacaciones y no consiguió la cobertura que se merecía. Actualmente Okami HD está disponible por alrededor de 20 dólares y debería quedar definitivamente en tu colección. Número 2 What Remains of Edith Finch se lanzó como título descargable para PC, PlayStation 4 y Xbox One el año pasado. Es un juego de aventura enfocada en la historia y en la perspectiva de primera persona. Es un juego elogiado por muchos críticos y jugadores con una muy alta puntuación en Steam y las tiendas de consola en línea. Este juego inclusive ganó premios en BAFTA, The Best Game, y elogiado por The Game Awards debido a su narrativa. Este juego aún pertenece a un género que en realidad no pone al mundo en fuego. Así que vamos a echarle una mirada a What Remains of Edith Finch. Número 3 Warhammer 40,000 Fermentite 2 Varias compañías son propiedad de las licencias para crear juegos basados en la primera franquicia de Warhammer 40,000. No todos estos juegos son tan geniales, pero Fatshack hizo ciertamente un asombroso juego en primera persona cooperativo en melee de combate. Fermentite 2 se lanzó durante el mundo de End Times of the Warhammer. Tu equipo de héroes y tú necesitan pelear contra las interminables hordas de enemigos en una desesperada lucha para sobrevivir. La atmósfera es genial, el combate es brutal y el juego ofrece un reto serio. Fermentite 2 es un juego tremendo y a pesar de haberse vendido alrededor de un millón de copias solamente, deberías estar tomando nota de ello. Y sí, se pronuncia Fermentite, ya que es neolandés. El equipo detrás del juego ha hecho todo para que ella y sus retos fueran tan increíbles al punto de lo imposible. El resultado es asombroso. Pero este juego fue lanzado a mediados del verano y en total vendió algo más de 600,000 copias. Más jugadores deberían jugar este juego, por cuanto te ofrece una gran y única experiencia que no encontrarás en ninguna otra parte. Por ello, no es extrañar que haya ganado premiaciones en varios eventos. Número 5 Hollow Knight Con Hollow Knight obtienes un buen juego retro de Metroidvania por un desarrollador independiente, consistiendo en un hermoso mundo de rutinas en dos dimensiones. Las gráficas lucen maravillosas, mientras que el juego requiere de una gran destreza y manejo de tiempo. No hubo una gran campaña de publicidad alrededor del juego, y solo vendió digitalmente para la PC. Un lanzamiento en Nintendo Switch se espera a principios del 2018. Este es de esos juegos que comúnmente ves de paso en la tienda de Steam. Así que la próxima vez que lo encuentres en oferta no lo dejes ir, o espera su lanzamiento en Switch, por supuesto. Número 6 Little Nightmares Little Nightmares es una bellísima plataforma de aventura. Aunque no es en sí un juego muy largo, pudiéndolo acabar en unas cuantas horas sin significar que sea poca cosa esta gema, Little Nightmares consiste en una espeluznante y triste atmósfera de la cual tú, una pequeña niña, necesita escapar. Para muchos el precio de 20 dólares para un juego será mucho, considerando que este juego puede terminarse entre 3 a 4 horas. Así que es para el lanzamiento del juego en venta para PC, PlayStation 4, Xbox One o Switch. Número 7 Observer Observer es un juego de horror cyberpunk que recuerda mucho a las películas distópicas de David Cranenberg. Está conformado por un equipo que estuvo tras Layers of Fear, por lo cual puedes esperar que Observer sea terrorífico y asustador a la vez. Juega como un oficial de policía de Elite, con la voz en inglés de Rocker Hauer, que se adentra en la mente de los locos, consiguiendo así experimentar sus retorcidas historias. Este juego te revuelve un poco la cabeza, más en ello está la diversión. El horror es predominante en este ambiente, más el juego es visualmente impactante. Todo el mundo habla bien de Outlast 2 y Resident Evil 7, pero Observer también merece una mención. Número 8 Nier Automata Con alrededor de 2 millones de copias vendidas, ciertamente no podemos llamar a Nier Automata un fracaso comercial, aunque este es de los que los jugadores se alejan por cualquier motivo. La historia es brillante y hay muchos detalles en el juego que te recuerdan el hecho de ser un robot. El combate es de primera y los cambios entre perspectiva y mecánica del juego están bien hechos. Nier Automata merece más amor, por lo cual lo diremos una vez más. Compran Nier Automata y no te arrepentirás. Nier Automata Nier Automata Número 9 The Sexy Brutal No hay nada de sexy con The Sexy Brutal, salvo por su nombre. Este juego de aventura basada en misterios de asesinos consiste en que los invitados en un casino están siendo asesinados por el personal. Todos los días, reviviendo aquel mismo día una y otra vez, juegas con el viejo sacerdote que necesita salvar a los invitados y descubrir los terribles secretos de la mansión. Es un juego un poco ortodoxo, pero con un diseño encantador. Reconocemos que este no es un juego que a todos nos llame la atención o podamos disfrutar. Pero está en PC, Playstation 4 y Xbox One. Los misterios de asesinatos merecen algo más de atención. Con Nights in the Woods hemos agregado otro juego de aventura en la lista. Habiendo en este caso un fuerte enfoque en la exploración, la historia y el desarrollo del personaje. En lugar de humanos, este juego consiste en personajes antropomórficos que dan un atractivo visual al juego. Juegas siendo un gato que llegó a casa tras estar fuera por un par de años. Pero ahora todo ha cambiado. Los viejos amigos han cambiado. Cosas extrañas suceden en la ciudad y necesitas descubrir qué está sucediendo. Es un juego digno para cualquiera que se mueva mucho. Pruébalo un rato y no te arrepentirás. Esperamos que ahora quieras revisar algunos de los 10 videojuegos que hemos mencionado en este video. ¿Te interesó alguno? Déjanoslo saber en las redes sociales o en los comentarios. Y siéntete libre de revisar nuestro sitio de internet, zoominggames.com. Me atacaron los niños de rata. No sé pronunciar bien inglés. Ayúdame, por favor, a hacer los títulos.